Luego de tres jornadas de violencia y tensión, grupos tácticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron este martes y retomaron el control parcial de la penitenciaría del litoral, que alberga a una población de 5.631 reos y es considerada como una de las más violentas de Ecuador. Los hechos responden, según el gobierno, a enfrentamientos entre bandas criminales. No hemos tenido resistencia por la forma como se ingresó, inclusive con detonaciones controladas. En las últimas horas se informó desde el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad de SNAI que un centenar de agentes penitenciarios permanecía retenido contra su voluntad dentro de algunas cárceles, entre las que figuraba la penitenciaría. Solo en ese lugar, la Fiscalía, en un recuento preliminar, dio cuenta de 18 fallecidos. En Ecuador no existe política penitenciaria. En el último periodo, desde el 2019 hasta la fecha, suman 650 personas fallecidas en condiciones de violencia. Previamente, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción durante 60 días por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad. Pese a la incursión en la penitenciaría del litoral, hasta el mediodía del martes continuaban los incidentes violentos en otras cárceles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. ¡Gracias!